El escritor Javier Navarro nos cuenta que la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana ha desarrollado un proyecto de control mental humano. En su afán de dominar a las masas, Alan Patrick ha conseguido que Christopher y Ashley, dos brillantes psiquiatras, viajen al sur de España para continuar con la investigación de lavado de cerebro. Pero algo ha fallado. En el umbral del caos pone de manifiesto la realidad que se vive en un mundo cada vez más globalizado y legislado, donde las relaciones interpersonales se cimentan bajo la estructura de la competencia y el control que los grupos elitistas desarrollan para dominar a las masas. ¡Gracias!